¿Aló Movistar? ¿Me van a conectar el internet o se van a hacer los locos como lo hicieron con su gran deuda de más de 700 millones de soles? Por favor, espere en línea. ¿Aló? ¡Hola! Hoy, por si acá, todo lo que tienes que saber acerca de las deudas tributarias de empresas como Telefónica. El 21 de enero, 5 de 7 magistrados del Tribunal Constitucional votaron a favor de darle la razón a Telefónica sobre su deuda en intereses de más de 729 millones de soles. Por si acá, estas deudas datan del 2000 al 2001. ¿Pero por qué sucede esto en el Perú? El doctor Francisco Liguren, quien es especialista en Derecho Constitucional, nos lo explica. Yo estoy en este caso aquí, pero mi vida no es esta, ¿no? Yo no soy un abogado litigante, defensor de una postura. Me siento más cómodo haciendo análisis, ¿no? Pero bueno, en este caso me ha tocado ser protagonista, digamos, pero yo trato de no perder cierta objetividad en mi análisis, ¿no? ¿Por qué Telefónica no ha pagado sus deudas como cualquier otra empresa? ¿Cómo es que sigue en funcionamiento? La Constitución manda que hay un deber de contribuir. Todos tenemos el deber de pagar tributos. Si considero que lo que me está queriendo cobrar la Administración Tributaria, es decir, SUNAT, es injusto, es equivocado, es abusivo, todo contribuyente tiene el derecho a reclamar. Si no quedo contento o pierdo en la etapa administrativa ante el Tribunal Fiscal, como le ocurrió a Telefónica en este caso y a otros contribuyentes, que el Tribunal Fiscal se demoró más de lo que debía, pero finalmente resolvió y resolvió en contra de Telefónica. Entonces, en ese caso, el contribuyente o Telefónica puede acudir en lo que se llama el proceso contencioso administrativo ante el Poder Judicial. Sin embargo, ¿qué ocurre? El Tribunal Constitucional en los últimos años ha cambiado de criterio y ha permitido que cuando se plantea un amparo alegando que la Administración Tributaria, el Tribunal Fiscal, esencialmente, se ha demorado mucho en resolver, está vulnerando mi derecho al plazo razonable. Y por eso pide, sin perjuicio de que se está discutiendo en el Poder Judicial o que ya terminó en el Poder Judicial, la discusión si tiene derecho a no pagar o tiene la obligación de pagar y en función de eso cuánto tiene que pagar de tributo y de intereses por todo lo que ha tardado en no pagar. Sin perjuicio de esa discusión, plantean un amparo donde dicen lo que se haya demorado en exceso del tiempo legal el Tribunal Fiscal me lo descuenta de los intereses. ¿Qué interpreta el Tribunal Constitucional allá? Entonces, solo se le va a cobrar intereses moratorios, es decir, por no haber pagado el tributo, por el tiempo legal que tenía el Tribunal para resolver. Todo el tiempo que se haya tomado de más el Tribunal, el contribuyente no lo va a pagar. Cuando un contribuyente presenta su reclamo a tiempo o consigue una medida cautelar como ocurre en este caso, no paga. Han pasado 8 años desde que inició este proceso por multas que datan de los años 2000 y 2001. ¿Considera que esta responsabilidad recae en el Estado o en la voluntad de pago por parte de Telefónica? Aquí el que se ha demorado no es el Estado, es el Tribunal Fiscal. Y habría que ver por qué, porque el proceso puede ser muy complejo. ¿Dónde está la norma que dice, bueno, en este pleito, si pasa del plazo legal, el contribuyente solo paga el interés legal? ¿Y qué pasa con el Estado que no recibe el dinero a tiempo? ¿Quién lo compensa? Muchos contribuyentes, muchos abogados pueden considerar que es más negocio, plantear el reclamo y seguir viviendo. Y el Tribunal ha escogido la interpretación que más perjudica al Estado y, por tanto, a la población que recibe el beneficio de esos tributos. Y la pregunta es por qué. La única norma que invoca el Tribunal, que es una norma, bueno, el derecho al plazo razonable, que fluye de la Constitución, y una norma legal del Código Tributario que dice cuál es el tiempo para que resuelva el Tribunal Fiscal. Pero esa norma no dice que si se excede el plazo hay que reducir los intereses. Eso no dice nada. ¿Telefónica pudo proponer y o acceder a otras alternativas para que no se le acumulen estos intereses moratorios? Uno puede, en cualquier momento, si la administración, en este caso por decir el Tribunal Fiscal, se está demorando mucho, tú puedes acudir en queja. Tú puedes decir, se venció el plazo que tenías, me he quejado y no resuelves. Se produce lo que se llama una denegación ficta de mi pedido. Por lo tanto, yo me voy de aquí, me voy de este Tribunal Fiscal. Se acabó y me voy al Poder Judicial, al contencioso. ¿Lo puede hacer? ¿Lo hizo? No. ¿Se quejó? No. Dejó que el tiempo pase. Perdió y ahí se mete al contencioso. Está en el contencioso. Ya tiene varios años, ya está en la Corte Suprema, está para terminar. Ha perdido ya algunos de los reparos que formuló Sunat, los ha perdido Telefónica. Sin embargo, como digo, por el costado, con la otra mano, metió otro proceso. Por si pierdo, por acá consigo que me reduzcan intereses. Antes no se podía. El Tribunal Constitucional en los últimos años ha cambiado. Entonces, ellos pudieron pagar lo reclamado, no los intereses. Es decir, pero ojo, lo hago bajo protesto, se llama. Y si yo gano, me vas a devolver. Devolver más intereses, ¿ah? Y me vas a devolver intereses hasta el último día en que se diga que yo gané. Pero no, no pagó, no se quejó, no dio por terminada la etapa administrativa y se fue al Poder Judicial. No, dejó no más que el tiempo pase. Entonces, la responsabilidad no es exclusivamente del Estado. El Estado ha sido, a través de Sunat, el Tribunal, tan litigante como Telefónica. Y tan perjudicado con la demora del Tribunal Fiscal como el contribuyente, porque tampoco ha podido cobrar. Hasta hoy no puede cobrar. ¿Se podrán beneficiar otras empresas deudoras con esta decisión del Tribunal Constitucional? Se sabe que hay un montón de empresas importantes que están en el mismo plan, por el mismo tema de amparo contra intereses moratorios por demora en el plazo razonable. Y yo creo que este caso, hay otros que incluso se han visto antes, pero están pendientes de sentencia en el tribunal. Yo diría que con este, pocos días antes, salió un caso no igual, pero parecido de Paramonga. Yo creo que, bueno, si el tribunal no cambia de criterio, se nos puede venir una avalancha, porque hay una buena cantidad, según sé, de procesos con el mismo contenido. A pesar que muchas de ellas han perdido en el Poder Judicial este reclamo. ¿Se pueden apelar en otras instancias este tipo de sentencias del Tribunal Constitucional? ¿Qué debería hacer el Estado para contar con una recaudación tributaria eficaz? ¿Será necesaria alguna reforma en la SUNAP? El Tribunal Constitucional es la última en este caso. No cabría ir al sistema interamericano, porque el Estado no va a ir como demandante de una decisión de otro ente del Estado. Pero dudo que eso tuviera alguna eficacia y por eso solo queda, digamos, visibilizar este problema. El grave antecedente todavía no es un precedente, pero puede convertirse en un precedente. Hay que llamar la atención a la opinión pública, a ver si el tribunal recapacita y en futuros casos similares que tiene entre manos nos sigue este criterio o explica mejor por qué sigue este criterio o también, por qué no, que el Congreso de la República busque algún tipo de solución legal para evitar que se abuse de este mecanismo y que se convierta más atractivo reclamar y demorar o que se demore el pago para luego pagar menos. Y eventualmente también la consecuencia del incumplimiento del plazo, que no tenga por qué entenderse que si se demoró en resolver, la consecuencia es que le reduzco el interés al contribuyente. Porque entonces alguien diría, bueno, y si el contribuyente pierde, ¿por qué además de pagar el interés moratorio, no tendría que pagar una multa o una indemnización al Estado por haber litigado tanto tiempo innecesariamente o injustificadamente porque perdió? Es un fallo muy indiscutible jurídicamente. Lamentablemente nada de esto, aunque sea planteado en la audiencia, nada de esto está desarrollado en la sentencia. Habrá que pensar algún tipo de correctivo por la vía legal para que no prolifere este tipo de reclamos para reducir por el exceso en la demora. Porque si no, el Tribunal Fiscal se va a llenar de más casos todavía. Y se va a demorar más entonces. ¿Cuáles son los riesgos de no cobrar estas deudas tributarias? ¿Qué se pudo haber hecho con ese dinero? Entonces, el Tribunal se plantea, o la mayoría en el Tribunal se plantea, que la demora del Tribunal Fiscal solo perjudica al contribuyente porque le aumenta el monto de intereses. Cuando debería tomar en cuenta también que la demora del Tribunal también perjudica al Estado, no al Tribunal Fiscal, que no recibe el dinero, ni a su NAD, que solo lo cobra, al Estado, al Ministerio de Economía, al pueblo peruano, que necesite esos tributos para que se usen para la obra pública, para atender la pandemia. En momentos en que necesitamos más recursos, que el Estado, más allá de cualquier evaluación, está teniendo que dar bonos para las personas que están afectadas por este aislamiento, préstamos para las empresas. ¿Quién está dándolos préstamos para la recuperación económica? El Estado. Y todas estas necesidades de salud, oxígeno, camas UCI, mayor personal, todo eso cuesta. ¿De dónde sale eso? Eso sale de los tributos, de lo que se recauda. Entonces, si en un contexto de necesidad se va a recaudar cada vez menos porque la tendencia es a judicializar el reclamo de los tributos por parte de muchas de las empresas, incluso no de las que solo tienen razón, sino de las que no lo tienen, El panorama es terrible, ¿no? Algo hay que hacer. Gracias, Francisco, por aclararnos varias dudas. Por si acá también están en la cola, o sea, en un proceso legal, más pedidos de prescripción de intereses de deudas tributarias por parte de empresas como Scotiabank, Cerro Verde, Sabia y muchas más. Casi todas por deudas millonarias. Y coméntanos, ¿estás a favor de la decisión del Tribunal Constitucional de prescribir estas deudas millonarias a favor de las empresas? Y por si acá, dale like y comparte si también crees que estas empresas deberían de pagar sus deudas. ¡Nos vemos! ¡Chao!